Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día de la Visibilidad Transsexual, justamente el noveno aniversario de la Ley Socialista de Identidad de Género que nos ahorró humillaciones absolutamente innecesarias. ¿Por qué celebramos este día? Porque de lo que no se habla no existe. Así que adelante, la lucha continúa.